Muy buenas a todos, soy Daigo y vamos a partirnos la caja. En fin chicos, bienvenidos a Pokémon Minilock. Aquí te dan un Syndaquil, lo único que como no tengo espacio, no sé cómo lo han hecho tan mal ahí, porque no se puede usar el PC, con lo cual lo que voy a hacer es que cuando funcionen los PCs ya pueda... ya pueda coger el Syndaquil, porque vamos, si no, es que es como... ¿Por qué? A ver, ¿pueden salirme Pokémon? Vale, primer Pokémon de ruta es un... ¡Torchic! ¡Guau! Brutal también el... el Sprite. ¡Chic! Compañ queremos! ¡Chic! 1º 2º Autodesk ¡Uh! Ahí he escrito, todo mal. Camino candente. Muy, muy candente. Bueno, para que me salgan ratas de mierda, no, no. Repelente, me tiro los tres que tengo. Y hasta la muerte de la vida. No sé quién te da golpe roca, la verdad. Veo que es interesante tener la... Veo que es interesante tener la MT. O sea, la MO, bueno, no sé lo que sea. Creo que es una MO en este juego, así que... ¡Qué pesadez me dan los combates estos! Bueno, hay que decir que esta serie está siendo larga. Al estilo de que ahora mismo ya había terminado el Minilock. Y yo creo que es de canto la serie más larga que estoy grabando de fijo. Yo al menos lo creo así. Porque si no, ¿qué más series hemos grabado de canto? De canto hemos grabado el Chaos 2, que no duró mucho. El Megalock, Vallejo... O sea, lo he dicho, que no... Es la serie más larga que estamos haciendo de canto. Si llega a los 56 episodios, que ya es muy, muy difícil... Sería la serie más larga del canal. Pero ya os digo que eso ya... Para conseguir eso, hay que ser un poco viciado. A ver... No. Aquí. Es que no. Es como... ¿Ves? Hay un momento... Que tarda en reaccionar, tío. ¿Ves? Es como muy difícil, porque... Pasa eso, que como que te impide pasar. Lo habéis hecho, Adre de Capullo. Os parecía que podía saltármelo y no me pudo saltar. Me parece una faltita de respetito. Porque encima a que nos va a tocar con el otro. ¿Ves? Es que... Se ve. Se nota y se siente... Cuando pasan las cosas. Es que esto lo estoy haciendo porque no... No lo hago de normal. O sea, esto para mí es como súper nuevo. Sin embargo... Eh... Pues... Yo que sé. La isla espuma, por ejemplo. Sí que... La he hecho varias veces y... Sé que me da pereza... Hacerla siempre, entonces... De ahí viene la diferencia. ¿Esto qué es? Monte Ascuasa. Vale, para capturar... Para capturar a... Para capturar a... A Moltres, que voy con... Yo creo que voy a pasar de capturar a Moltres. Y Balneario Ascuas. Que aquí no habrá nada, me imagino. O sea, baños termales y poco más, ¿no? Supongo que será... No, no te cura. Sí, sí, eh. Vale, vale. Sabía yo que era para eso. Sabía yo que era para curarte. Meo 06, que es golpe roca. Interesante. Si sigue teniendo... 60, pues... Ha mejorado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, tengo bastantes. Vale, bueno, pues nada. A ver, porque Moltres en teoría no tiene que estar cambiado. Porque... Porque realmente... Moltres ya es una evolución de por sí. O sea... No... Me refiero, no tiene evolución de por sí. Entonces... No... No tendría gracia. O al menos así lo veo. Que igual luego tiene su... Su gracia, vela. Primer Pokémon de ruta es un... Noibard. Not bad. Te saco 11 niveles. Y además... Es una Ultra Ball. ¿Qué más quieres, noibard? No, no. Querrá la Nido Ball. ¿Quieres la Nido Ball? ¿Qué es eso? ¿No quieres amoríos? No. De menor nivel, bueno. ¿Quieres simpáticos, no? Es eso lo que quieres. Ser simpático. No, tampoco. ¿Una Pokébola? ¿Quieres una Pokébola? Está clarísimo que quieres una Pokébola. Joli. ¿Vas a hacer que te mate, noibard? No, me gustaría matarte, noibard. Ah, sí. Si es que ves lo fácil que es, noibard. Ah, bueno, vale. Me comentan que necesito Larvitar. Me podría salir un Larvitar. Y me sale... Y me sale un Not bad. Un bad, bad. Un Macbeth. Pues ya ves. Ah, el repelente. No tengo más. Pues nos vamos a los más repels. Bueno, espérate. Ja, ja. Bueno, bien. Continuamos. Ya está. Me ha echado más repel. A ver. Aquí en teoría está Moltres. Está nuestro gran amigo Moltres. 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 Que, bueno, pues. Como veis. Tarda la vida y media en... Sí, ahora mismo. Ay, yo también. Guur, 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 guau. Vaya pedazo de... Esto, tío, ¿qué es? Yo no sé. El golpe roca... Lo tendré que enseñar a alguien. Venga, copio, hijo. Tú puedes. Por... Casi. Relajo, que ya tengo amortiguador. Así que... Golpe roca... Fuerza. Aunque no sé para qué sirve esto, eh. De verdad. Y ahora hago esto y esto. ¿Esto qué es? No estás preparado todavía. Al monte plateado... Al monte plateado puedo... Sí, de hecho... Este mismo personaje dentro de nada va a hacer eso. O sea, dentro de nada... Voy a irme al monte plateado... A esperar a que Gol... Me reviente el culo... Dentro de unos cuantos años. Bueno, aquí tenemos a... Mol3... Que... Que dice Arctic. Genial. Y es un IVF. Genial. Fantástico. Es... Un Flareor. ¿Y qué voy a captar, tío? Porque de tipo hielo... Un IV Vaporeon. Yo es que de verdad que... Lo flipo. Y además va a ser durillo... De capturar el... Capullín. Pesadilla. ¿Para qué esas pesadillas... Si no me hayas dormido, tío? Es tontito. Paraliza... Paraliza al IVI, por favor. Al IVF. ¿Quieres paralizarlo, pesado? ¿Por qué no lo paralizas? No quiere. No quiere paralizarse. Es un señor... No, paralizador. Y bueno, verás tú. Ahora tiene el ratio de captura... En... Mis narices 33. Me lo estás diciendo, ¿no? Que va a tener el ratio de captura... En la muerte. Sí. Básicamente... Lo que me están diciendo. ¿Quieres un anidobol para ser cariñoso ahí? Vale. ¿Qué hago? Estoy mal. Ah, vale. O sea... ¿Quieres usar aquí una máxima poca? No, no, no. No. Cambia otro. Pero es que yo tengo el nivel 50. Los otros tienen 48. Bueno, no creo que haya mucha influencia, pero... Es mejor tener un acento al 50 con 33. Tú no te ibas a estar en completo silencio. No, miro. No, miro. No, miro. Vaya. Esta mierda no funciona. Antes funcionabas. Eres... Eres una pedazo de mierda de truco. Antes funcionabas. Ahora ya no. Jolín, tío. ¿Quieres tener una lujobol, no? Para estar ahí de lujo. Yo no entiendo, tío. O sea, para la pedazo de mierda de Pokémon que es... Que es un Ibiflareon, macho. Que es tipo fuego. Que para eso tengo a Vortex y tengo a Ousman. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué leches voy a capturar? Yo, ¿para qué leches voy a capturar a este? ¿Qué? No sé. Poned el ratio de captura un poco más bajo, tío. Yo lo digo así como posible... Como posible consejo, tío. Que una ultrabol a un PS... Como comprenderás, pues no, no, no. Nada, hija. Hasta que tú quieras, ¿eh? Capullo. ¿Quién era el que tenía falsa torta? Aquí. Nadie tenía para dormir, ¿no? No. Bueno, pues hala. A un PS. Con alguien a tope de vida que solo le sacas dos minutos. ¿Y si os hala la primera? Pues hijo, ¿cuánto has puesto de ratio de captura, Pichaco? Pichaco Bros, Pichaco Bros. ¿Cuánto has puesto de ratio de captura a esta mierda de Pokémon? Que es que no vale para nada. Lo pregunto. Yo lo pregunto. Por saber los datos. ¿Por qué no sepa que no dé... Una puñetera vueltecita. Un PS... No sé. No sé, hijo. ¿Qué le has... ¿Qué le has dado aquí... Al IDF? ¿Le has metido drogues por el culo para que no se capture? Porque... Bueno, mira. Que yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo por una mierda de Pokémon. Es que no. No tengo tiempo suficiente. Voy a usarte... Una de cada una. Nada, ¿no? Bien. Perfecto. Tú no debes ni una vuelta, ¿eh? Subnormal. Tú no debes ni una vuelta, hijo. Te va a ir muy bien en la vida. Bien, bien. Vale. Último intento. Último intento. Me cago en mí. Me cago en mí. No es tan difícil y lo sabes, tío. Me cago en una patada, hijo. ¿Quieres que te haga esto? ¿Eh? ¿Quieres que te haga esto? ¿Quiere que lo haga? Es que eres muy tonto, tío. En serio, ¿eh? Me pareces muy tonto. Me pareces un ser muy tonto. Me pareces un ser muy tonto. O sea, pudiendo tener buenos ataques... Teniendo buenos ataques. Y teniendo buenas cosas para servir... Que no te quieras capturar por tus santos huevos. O sea, no sé... Puedes tener un protagonismo en la serie increíble. ¿Que lo quieres quitar porque yo lo... Pues nada, hijo. Vale, nada. Ya, ya es que pasa, tío. Jolín. Le uso falso tortazo. Si es que sois un normal. Va. Ya último intento. Definitivo. Nada, tío. Si es que... Eres una mierda. Bueno, tío. Vale. Pues entonces... ¿Qué quieres que te haga? Porque si no me dejas capturarte. No me dejas huir. ¿Me quieres matar? Pues ¿qué quieres que haga, tío? Alá, vete a tomar por culo. Ya, pesado. Sí, me das pa' mierda. ¿De qué mala leche me ha puesto, tío? ¿Me ha puesto una mala leche? Pero además es que no lo entiendo, o sea... Sabiendo lo que puede hacer. Y sabiendo todo. ¿Quién que prefiera no capturarse? Pues nada, hijo. Cuando tú quieras, ¿eh? Ya ves, como si me hiciera falta el flareon este de esos huevos. Pues nada. He perdido el episodio entero. Y anda por un flareon. Isla segunda. Al menos vamos a Isla Secunda. Hacemos aquí... Un poco el paripé. Ah, que no funciona. Claro, claro. Entonces no tengo corte para... Poder coger esa mierda. Genial. ¿Qué me das? Superbowl si agua fresca. No. A ver. Boing, boing. ¿Has probado el juego de los saltos? Los Pokémon pueden participar. Boing, boing. Algunos dan saltos y otros dan saltos. Lo sabías. Por favor, bien. Hombre, veo que tienes la medalla roca. Debe de ser muy fuerte. Ah, bueno. Vale. Me da un chico ahorita. Lo lógico, ¿no? O sea... ¡Oh, tengo setas! Sí. A ver. A ver. Pesadillas, relajo y perralla. ¿Qué cuya mierda es esto? ¿Qué cuya mierda es esto? Vaya. Me gustaría recuperar la hipnosis. Sí, es verdad, ¿eh? La hipnosis me la gustaría. Pero ¿por cuál? No sé. Bueno, adiós. ¿Qué cuya mierda es esto? ¿Qué cuya mierda es esto?